Hola, mi nombre es Claudia Medina y soy gerente de soluciones empresariales para IDC México. Actualmente en México el panorama de inversión y negocios ha atravesado por un periodo constante de incertidumbre. Desde julio del 2018 al celebrarse las elecciones y con el cambio de partido en el poder, hemos visto diversas variaciones en la intención y inversión tanto de la iniciativa pública como privada, esto motivado principalmente por el anuncio de importantes noticias. Algunas no tan positivas como es el caso de la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México o la forma en que se están llevando a cabo las relaciones diplomáticas y comerciales con Estados Unidos. Sin embargo, también tenemos algunos anuncios importantes que impactan de manera mucho más positiva. Tal es el caso del ambicioso plan de inversión que pretende impulsar la zona sur de nuestro país, el plan de rescate para Pemex y el proyecto tecnológico más ambicioso, que es el de llevar internet a toda la ciudadanía. Pero me gustaría explicarles cómo es que se compone el valor del mercado total de soluciones empresariales en México. En IDC estimamos que para 2019 este mercado tiene un valor aproximado de poco más de 11 millones de dólares, dentro de los cuales el 40% corresponde a la parte de servicios administrados y la infraestructura de networking y o telecom. En un panorama mucho más positivo, estamos predeciendo que para finales del 2023 este mercado va a crecer cerca de un 43% y donde las tecnologías más beneficiadas van a ser la parte de servicios de TI y la infraestructura virtual en la lube, es el caso de IAS. Pero estas tecnologías van muy de la mano con la agenda de prioridades de negocio y tecnológicas que tienen los diferentes ejecutivos de TI en la iniciativa pública como privada. En 2019 hemos celebrado un estudio donde poco más del 50% de los entrevistados indican que sus dos principales iniciativas de negocio corresponden a la optimización de costos y la simplificación de procesos. Esto impulsado sobre todo por tecnologías innovadoras, tal es el caso de ciberseguridad y seguridad de TI en general y la lube en sus diversas modalidades. Esto nos lleva a la conclusión de que el mercado de TI tiene un panorama aumentador en el mediano y corto plazo y donde los principales aliados serán aquellas tecnologías innovadoras que permitan simplificar los procesos y la operación de la empresa, además de imprimir nuevas formas de entregar los servicios.